Pero siempre, ellos siempre van a andar y TV Pueblo, TV Pueblo siempre va a andar en la calle. Bien, martes 29 de septiembre del año 2015, el equipo de TV Pueblo y Zurda Conducta se trasladó al Colegio de Ingenieros, donde un grupo de sectores, 15, 10, 8 personas estaban por allí con una consigna, defiende tu voto. Pero dejemos que sean las imágenes de Zurda Conducta y TV Pueblo, quien diga la verdad. Llévatelo, Francisco. Y antes de finalizar, quiero decirles que los pueblos y comunidades indígenas, representados en la mesa de la Unidad Democrática, por cuanto ha sido uno de los aguardantes principales de la Unidad Democrática de Venezuela. Cuénteme algo, esa consigna que se lleva por ahí que dice defiende tu voto, para que nos explicaras un poco cómo es ese defender su voto con estas personas que se encuentran acá el día de hoy. Bueno, yo creo que defender un voto es un derecho de todos los venezolanos. ¿Y cuántas personas están por ahí, digamos, acompañándolo el día de hoy, ahí en la lucha, de ese defender el voto el día de hoy? Bueno, yo creo que es toda Venezuela. ¿Y de qué manera defenderían el voto para las próximas elecciones? Bueno, como siempre se han defendido, en las mesas. En el ring de boxeo, por ahí, dándole golpes, practicando karate, jiu-jitsu, porque han dicho por ahí el señor Julio Borges, por ahí anda diciendo que van a defender las elecciones por ahí, con golpes, boxeadores, que van a traer karateka a otros países, a defender los votos. Yo te digo una cosa, yo he estado en la cuarta y me tocó defender voto a voto. He estado en la quinta, será en la sexta, será en la séptima. Un precandidato por acá, usted precandidato, precandidata. Cuénteme algo, ¿cómo está usted? ¿Chévere? Bien, gracias. Mire, cuénteme algo, queríamos saber un poco de cómo se maneja esto de esa dirección política, de la mesa de la unidad, en dirección a defender el voto, para que me explicara un poquito cómo se maneja eso. Bueno, comprometidos con Venezuela, estamos unidos, la unidad y los candidatos indígenas. ¿Cuántas personas estaban por ahí en esta sala de conferencia que vemos un poco acá vacía? ¿Cuántas personas el día de hoy estaban por ahí acompañando a los pueblos indígenas? Para multiplicar los votos, la masa que va a llevar el mensaje. ¿Cuántos habían de ustedes de la mesa de la unidad? Porque se supone que la mesa de la unidad tendría que apoyarlos el día de hoy acá en esta conferencia. Claro, pero después no apoyarán. ¿En qué? ¿Dónde llevaste esa bolsa por ahí? Son los guantes de boxeo. ¿Cómo decía el comandante Chávez, verdad? Ese sí era un comandante en verdad, en realidad, ¿verdad? Ah, pero tú eres chavista, ¿no? Tú eres chavista. ¿Cuánto te pagó Julio Borges para que te cambiara de partido? No, no, porque tengo que votar por Julio Borges. Mira, pero de perder las elecciones, ¿ustedes respetarían las respuestas y las decisiones del CNE? Lo que no respetan es el oficialismo. Pero son 19 elecciones que han ganado y la han respetado. Ah, pero... ¿Y qué maneja el Consejo Superior Electoral? ¿Son los oficialismos? Mira, esa camioneta, esa camioneta ¿quién te la dio Vale? Esa camioneta te la dio Julio Borges para que te viniera, ¿no? Cuatro cabinas, mira los cauchos, qué bello, Dios mío. Estos son los pueblos indígenas. Venga por acá, vamos. Señor, señor. Una sola preguntita nada más, estamos buscando por ahí. ¿Cómo van a defender el voto para las próximas elecciones? Nosotros lo vamos a defender con los ancianos, la gente de la tercera edad. Nosotros lo vamos a defender con los ancianos, la gente de la tercera edad. Bien, de esta manera terminamos el reportaje del día de hoy. Desde acá es el Colegio de Ingenieros. En una consigna, defiende tu voto. No sabemos de qué manera la irán a defender, no sabemos si irán a respetar las próximas elecciones, la respuesta del CNE, pero lo que sí sabemos es que hay una agenda oculta que solo TV Pueblo y Zurda Conducta te llevará y te hará saber. Llévatelo, Francisco. Para que el pueblo vea la verdad.